¡Ah! ¡Quiero ver! Sí, sí, sí. Uno, dos, tres. Vamos a hacer una prueba con lo de ayer. Descubrimos a Luis Miguel cantando en el Riviera ayer, acompañado de Sofía Vergara. Jaime Camil. No es Camil, pero es Jaime. No es Camil. No es Camil. No es Camil. Es que acá está haciendo prueba de esto. ¿No? No, no. No, no, no.